Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habla el doctor Omar Villarruel, de Villarruel Ogino Abogados, desde Mendoza. Un estudio especializado en Derecho Laboral, así que cualquier pregunta se pueden poner en contacto en comentarios. Bien, hoy lo que queríamos hablar era sobre, digamos, la prórroga del decreto Home Security Free, la prórroga de pago de indemnizaciones con un porcentaje, en este caso era la doble indemnización. El 23 del 12, el señor presidente saca este decreto prorrogando la emergencia pública en materia ocupacional, que es el decreto 886, por supuesto, del año 2021, que en pocas palabras lo que dice es que, en pocas palabras dice, vamos a ver por acá abajo, dice que se amplía hasta el día 30 de junio del 2020 la emergencia pública, y por lo tanto van a seguir, digamos, los porcentajes a aplicarse sobre indemnizaciones. Antes teníamos, por el decreto 3419, también de allá de diciembre del 2019, hablábamos de la doble indemnización, es decir, que si ustedes, por cualquier tipo de indemnización, ya sea todas las indemnizaciones, indemnizaciones por antigüedad, indemnizaciones por falta de preaviso, la integración del mes de despido, si sumaban, por ejemplo, 300.000 pesos, bueno, entonces tenían que abonarle además, el artículo 34, que era la doble indemnización. Lo que hace ahora el presidente es que hasta el 30 de junio se va a pagar también un porcentaje más de indemnización, pero lo que hace va a prorratear, o si se quiere, va a establecer distintos porcentajes de montos sobre las indemnizaciones. Vale decir, antes era el 100% de las indemnizaciones, ahora va a ser el 75% del monto de las indemnizaciones, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 28 de febrero del 2022, es decir, todo enero y todo febrero. Si ahí se produce algún tipo de despido, habrá que pagar el 75% de estas indemnizaciones legales de la ley 2744. En el caso de que durante el periodo del 1 de marzo hasta el 30 de abril, otros dos meses, va a ser del 50%, ya no del 75, y del 25% del 1 de mayo del 2022 hasta el 30 de junio del 2022, es decir, otros dos meses. Por lo menos hasta ahí es lo que tenemos. No sabemos qué va a pasar después del 30 de junio. Respecto a la provisión de despidos, ya no el 31 de diciembre del 2021, se extinguiría, digamos, la temporalidad del decreto 413 del 2021, por lo tanto, a partir del 1 de enero se puede despedir de personal, se puede despedir de personal, porque ya el secreto, digamos, de la prohibición de despidos ya no va a estar más. Pero sí hay que tener en cuenta entonces que están estos porcentajes del 75% de todo enero y todo febrero, de todo marzo y todo abril va a ser del 50%, y del 25% todo mayo y hasta el 30 de junio. Del 2022, por supuesto. Alguna consideración que vamos a hacer en referencia a este tipo de medidas es que, la verdad, es que no ha parado o no ha frenado los despidos, porque los despidos se dan básicamente, o en su gran mayoría durante la época de pandemia, 2020 y 2021, que todavía no se recupera la actividad económica por cuestiones justamente económicas, entonces estos decretos no han frenado las cesantías o los despidos. Por el contrario, sí han aumentado, en el caso de las relaciones laborales, todos los contratos de trabajo, una tendencia al maltrato al trabajador para impulsarlo, o el famoso móvil, para expulsarlo del trabajo, es decir, a través de una renuncia, obligarlo a renunciar y no pagar esta doble indemnización que teníamos hasta el 31 de diciembre, que reitero, a partir del 1 de enero hasta el 28 de febrero va a ser del 75%, marzo y abril va a ser del 50%, y mayo y junio va a ser del 25%. Espero que se haya entendido bien, las indemnizaciones se tienen que pagar como siempre, pero bueno, estos son incrementos que pone el señor presidente o el gobierno nacional, basándose en que esto evita los despidos, a mi criterio creo que no, creo que además podrían ser mayores los despidos, hay mucha gente que trata de no despedir, pero sí también ha aumentado, como dije ya, los hostigamientos y los maltratos, o mala forma por parte de algunas empresas, sobre todo las empresas medianas hacia los trabajadores o determinados trabajadores para que renuncien. Así es todo señores, cualquier cosa me comentan, me hacen sus comentarios, y cuando tenga un tiempito se los voy a contestar. Muchas gracias, hasta luego.